JUEVOS Tres celulares, multa, ¿o no, pareja? Es un 47 ¿Dónde va? Este, a un hotel Ah, despenar la guajolota, eso es multa, ¿verdad, pareja? Es un 69 Oígame, eso no es cierto A ver, su chica Ah, cabrón Oiga, ¿viene drogado, borracho, con la moral distraída, joven? Desesperado No, sí, ya vi, ya vi ¿De verdad no consumió ninguna sustancia? No ¿Charlie, así en seco, se la va a echar? Simón A ver, pareja, pásale un tequila aquí al joven Ahí está el 12 Uy, con aliento alcohólico también Pues eso es multa Pero me acabas de dar tú el tequila Eh, pale, pale, pale Respetando la autoridad, que no somos iguales, ¿eh? Hábleme de usted, soy su mayor Sargento Su mayor, pesadilla, güey Ah Era pa'l rato el tequila, joven Usted ya se lo vivió así en chinga Eso es multa también, ¿verdad, pareja? Afirma Es un 24 Yo creo que ahora sí nos va a tener que acompañar la delegación, ¿eh? No, 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 ¿cómo cree? Eh, ¿cómo podemos hacerle? Y de usted nos cayó bien Denos 15 mil barrios y ahí muere ¿Qué? Yo no traigo esa cantidad de dinero Hable con la fea, que no me lo deje solo Ella seguro sí trabaja Estamos aquí para ayudarle, ¿verdad, pareja? Proteger y servir Ah Os traigo el dinero del hotel y de los condones A ver, ella dice que trae el dinero de las medicinas de su abuelita Que íbamos ahorita a comprar de regreso ¿Cuánto es? Son, eh, cuatro mil pesos Oh, ¿cómo? ¿Cómo ve, pareja? Sí, pues afirma Está bueno, pues Nomás porque es usted muy valiente para echarse esta cosa que trae a un lado Haga como que me saluda, este Y círculenle, por favor ¡Moviendose, moviendose! ¡Moviendose! ¡Suscríbete al canal!